Gracias a la firma de un convenio interadministrativo entre la Administración Distrital y el DANE, se contará con un espacio inmobiliario para profesionales de la entidad nacional puedan adelantar todo lo concerniente al proceso que conlleva Censo Económico Nacional Urbano 2024 en Barranca, Bermeja. La Alcaldía Distrital el día de hoy firmó convenio interadministrativo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 2134, el cual le va a permitir a la Alcaldía tener una radiografía real de nuestra economía. Estas políticas son importantes conocerlas porque nos va a permitir fortalecer las políticas públicas que adelanta nuestro gobierno. Este proceso futuro entrega un panorama integral de las unidades económicas del distrito y datos que servirán para la toma de decisiones en las entidades gubernamentales y el sector privado. El censo lo que pretende medir es la cantidad de unidades económicas que existen en Barranca, Bermeja, pero algo muy importante, también va a caracterizar esas unidades económicas en unas variables muy importantes como cantidad de personas ocupadas, ingresos, activos, costos. Esto es muy importante para Barranca, Bermeja, porque a partir de las cifras se van a poder identificar índices de formalidad e informalidad empresarial. Este censo pretende medir la cantidad de unidades económicas que existen en Barranca, Bermeja, y a su vez estas serán caracterizadas en variables como cantidad de personas ocupadas, ingresos, activos y costos.